Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche, estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido, salva a tu pueblo y bendice tu heredad, sé su pastor y guíalos siempre. Estimada comunidad parroquial de San Alfonso María de Ligorio, desde la ciudad de Bogotá, donde transmitimos esta Eucaristía, queridos amigos que nos siguen a través de las redes, tengan todos ustedes muy buenos días. Seamos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, a este encuentro con el Señor, iniciando un nuevo mes, una nueva semana. Pidámosle a Dios que llene nuestra vida de su gracia, de su paz y de su bendición. Oramos por todos los devotos del Señor de los milagros que ofrecen las velaciones, por todas las intenciones de quienes encomiendan la oración. Oramos por Fabiola, quien está sufriendo los quebrantos de su salud, Fabiola Torres Salamanca, y por tantos y tantos devotos del Señor de los milagros. Iniciamos nuestra celebración diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios, en su infinita misericordia y amor, nos perdone todas nuestras faltas. Y con fe decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, perdón, Señor, enséñanos a perdonar, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad, por tanta desigualdad en la repartición del pan. Y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad, ante el dolor del que sufre sin amor, trichón y hogar. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Conséenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios para este día. Lectura del libro de Jeremías Al principio, el reinado de Cedecías en Fudá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de toda la gente. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Rompo el yugo del rey de Oilonia. Antes de dos años volveré a este lugar. Todo el acuar del templo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cogió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor. Porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo, Amén, así lo haga el Señor, que el Señor cumpla tu profecía, trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron, a ti y a mí, desde el tiempo inmemorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta decía prosperidad, solo al cumplirse su profecía, era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo, en presencia de todo el pueblo. Así dice el Señor, así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de dos años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías. Ve y dile a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo, Ananías, profeta, Escúchame Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor, mira, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el séptimo mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Instruyeme, Señor, en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos Al desembarcar, vio Jesús al gentío Le dio lástima y curó a los enfermos Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle Estamos en despoblado y es muy tarde Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer Jesús les replicó No hace falta que vayan, denles ustedes de comer Ellos le replicaron Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces Les dijo Tráedmelos Mandó a la gente que se recostara en la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Alzó la mirada al cielo Pronunció la bendición Partió los panes y se los dio a los discípulos Los discípulos se los dieron a la gente Comieron todos hasta quedar satisfechos Y recogieron doce cestos llenos de sobras Comieron unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Comenzando un nuevo mes Una nueva semana Y la palabra de Dios Que nos da fortaleza Nos invita hoy A escucharlo A atenderlo La respuesta del Salmo 118 Nos decía Instruyeme Señor en tus leyes Tenemos que conocer a Dios Y seguir cada día profundizando En sus enseñanzas En sus mandatos Así algunos no nos guste O algunos no estemos de acuerdo Pero Dios lo que quiere es Que el ser humano sea feliz Cuando nosotros tenemos Normas claras Normas que sabemos Que es lo que tenemos que hacer Que es lo que debemos hacer Usted lo hace con gusto Con alegría Si usted no tiene normas Pues da lo mismo Hacerlo o no hacerlo Porque nadie le va a pedir Como usted por las cuentas Diríamos Usted por qué no hizo esto Si nosotros ya sabemos Que el mandato del Señor Es a vivir en el amor En la cercanía En la solidaridad En aquello que nos ayuda A ser verdaderos hermanos Debemos es cumplirlo Instruyeme Señor en tus leyes Señor enséñame tus leyes Y yo las cumpliré Muéstrame que es lo que yo tengo que hacer Y yo intento hacerlo De la mejor manera Algunos dicen No Eso ¿Leyes para qué? Eso Las leyes lo que hacen es esclavizar Al ser humano La ley Según como uno las entienda Según como uno las entienda Si uno lo entiende para bien Mire hermanos Cuando A los niños En una casa En un hogar En una familia El papá le dice Bueno Esto está permitido Esto no está permitido El niño va creciendo Bien Va creciendo De una manera educada Va creciendo De una manera formada Y no es esclavitud Querido papá No es esclavitud Querida mamá Usted quiere que su niño Este bien formado Nada más Pero cuando usted le dice No Que yo si Yo si dejo hacer a mi hijo Lo que él quiera Porque uy Cuando yo fui pequeño Y cuando yo fui niño Eso Me maltrataron Me esclavizaron Por eso es que uno Es como apocado Por eso Su niño así va a crecer Y cuando Usted sale A algún sitio Cuando usted va Muchas veces Siente hasta vergüenza Hasta vergüenza ¿Por qué? Porque no se sabe comportar Porque no sabe comer Porque no se sabe Sentar a la mesa Porque no respeta A los demás Usted siente vergüenza Las leyes No son para esclavizar Las leyes son Para encontrar El camino correcto Cuando nosotros Hacemos la voluntad De Dios Es cuando Colocamos en práctica También Lo que hoy Nos anuncia Jeremías Nos habla Varios Personajes Está Jeremías Está Ananías Está también El pueblo De Babilonia Está toda esta Toda esta comunidad Que sufre Que le colocan El yugo Del reinado Muchas veces Nosotros llevamos En nuestras vidas Algunos yugos Y no es como Como dicen Algunas personas Cuando uno les pregunta ¿Cómo está? No paré Con el yugo A la nuca Porque 40 años De matrimonio No De ese yugo No nos habla el Señor No nos habla el profeta Nos habla los yugos Que en verdad Nos esclavizan Que en verdad Nos hacen ¿Qué es lo que hace un yugo? Un yugo Para los que Pronto Algunos dirán El padre cree Que nosotros No sabemos Bendito sea Dios Usted sabe Yo también sé Que es un yugo Pero hay muchos Hay unos niños Los jóvenes De pronto No saben Algunos Que es un yugo Y un yugo Lo que hace Es precisamente Colocárselo En la nuca A un buey O a una O a una O a una Mula Para el momento De arar De tirar De hacer fuerza Y ese yugo Lo que hace Es hacerlo Agachar la cabeza Muchas veces Dice al pueblo Les voy a quitar Un yugo Pero si ustedes No quieren Al contrario Les voy a colocar Un yugo Del que ustedes Tienen de madera Pero les voy a colocar Uno de bronce O sea uno más fuerte Si ustedes Si ustedes no quieren Nosotros hay veces Tenemos yugos Necesitamos liberarnos De esos yugos Y quien es el mejor El que nos da La libertad El que nos libera Jesús El Señor El Señor Nos libera De los yugos De la opresión De los yugos De la indiferencia De los yugos De la grosería De los yugos De los vicios Que nos mantienen Así con la cabeza Agachada El Señor quiere Que nosotros Nos miremos Con el hermano Podamos mirarlo A la cara Podamos sentirnos No que lo veamos Como un enemigo Sino que lo veamos Como alguien muy cercano Cuando nosotros Vemos al otro Como mi hermano A mi me duele El sufrimiento de él A mi me alegra Las alegrías de él A mi me entristece Las tristezas de él Pero si yo estoy Con la cabeza abajo Si yo estoy agachado Yo no miro Como está mi hermano Hoy el evangelio Según San Mateo Que es el mismo De ayer Nos recuerda Como Jesús Sana a quienes Están sufriendo El peso De la enfermedad Él lo sana Pero había otra dificultad Y es que Ya era tarde Y no tenían Que comer Y los discípulos Le dicen Señor Mándalos ya Porque no tenemos Aquí que darles De comer Y Jesús les dice Denles ustedes De comer Nos dice la palabra De Dios Que los discípulos Les responden Señor Sí pero O sea No tenemos Más Sino cinco Panes Y dos Peces O sea Eso no nos Alcanza Y el Señor Les dice Tranquilos Díganle a la gente Que se siente Imaginen hermanos O sea Usted Llegar uno A la casa Que llega alguien A visitarnos A la casa Y usted No tiene Sino dos Panes Pero Sigue y se siente Sigue y se sienta Usted Que hace Muchos No sabríamos Como Como tener Una respuesta En el momento Pero Que es lo que Hace el Señor Le pide a Dios Y cuando ya Están sentados Empieza la gente A sacar A sacar Lo que tiene A sacar Para compartir Con los que estaban Y nos dice La palabra De Dios Que se recogieron Doce Cestos Doce Canastas Imaginen O sea Comieron Dice que cinco mil Hombres Sin contar Mujeres Y niños Cuanta gente Comió Y todavía Se recogieron Doce cestas Hermanos Cuando nosotros Somos generosos Cuando nosotros Compartimos El dolor Pero también La felicidad Con el hermano Se recoge Muchas cosas Muchos frutos Muchas Y para eso Hermanos Del compartir El ejemplo Son nuestras madres Yo no sé Digo que ellas Hacen milagros Usted Llegue A la hora Que llegue Y siempre Tienen algo Para alguien Siempre Y muchas veces Llega Una visita Cuando ya Ya han preparado El almuerzo El desayuno La comida O sea Que no dice uno No es que le prepararon Porque ya estaba Y alcanza para todos Y sobra Muchas veces Que es lo que no nos deja Que compartamos La tacañez Nuestro egoísmo Nuestra envidia Pero cuando usted Es generoso Comen todos Y sobra Sobra para quien Para otros Sobra para dar Por eso hermanos No solo demos La comida material Demos la parte espiritual Demos la cercanía Demos el amor Que el Señor Dios Todopoderoso Nos bendiga Hoy y siempre Bendiga este nuevo mes Que nos regala Bendiga este día Bendiga nuestras familias María Santísima Nos las cubra Con su santo manto Que así sea Así sea Mi vida Tiene sentido Cada vez Que vengo aquí Y te hago Mi pedido De no alejarme De ti Mi amor Es como este pan Era trigo Era trigo Que alguien plantó Después cogió Y después Tomó Se salvación Y dio más vida Y a mi pueblo Alimento Yo te ofrezco Este pan Yo te ofrezco Mi amor Yo te ofrezco Vino y pan Yo te ofrezco Mi amor Oremos hermanos Para que este sacrificio Mide cada uno de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Que bondadosamente Realices el fruto De tus misterios Consegue que nuestro servicio Sea digno Del sacrificio Que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestra ver y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacida María la Virgen Fuera nuestro salvador Y redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Cantando Santo, santo, santo Señor de gloria Y majestad Toda la tierra está Llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana Bendito es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobismo Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Y encomendándonos Y encomendándonos A su amor Y a su misericordia Elevemos con fe La oración Del Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Dios Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos La paz y la unidad Tu que ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con todos ustedes Con tu espíritu En Cristo resucitado Les envío un saludo De paz Oh Cordero de Dios Que te molaste Por nuestros pecados En piedad De nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados En piedad De nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Damos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Pan transformado Pan transformado En el cuerpo de Cristo Vino transformado En la sangre del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo nos dice Tomen y coman Esto es mi cuerpo Que ha sido entregado Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo en persona Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y la división fatal Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Los invito en este momento A que hagamos Nuestra comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi vida Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno todo a ti Permita Señor Que jamás me separe de ti Amén Oremos Acompaña siempre Señor con tu auxilio A quienes restableces Con el don celestial Y a quienes no dejas De cuidar A no dignos De la redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En este día Que nos Que ha coincidido La celebración Aquí en el templo Los invito a hacer La consagración A nuestro Señor De los milagros Señor de los milagros Porque nos amas Hemos venido a visitarte Para alabarte Bendecirte Y darte gracias Por todos los favores Que nos has concedido Señor de los milagros Porque nos amas Nos arrepentimos De los pecados cometidos Y con los cuales Te crucificamos En nuestros corazones Te prometemos Comenzar desde hoy Una vida nueva Señor de los milagros Porque nos amas Queremos verte presente En cada uno De nuestros hermanos Señor de los milagros Porque nos amas Hemos venido a suplicarte Como el leproso El evangelio Señor si quieres Puedes curarnos Perdona nuestros pecados Y cura las enfermedades Que nos hacen sufrir Señor de los milagros Porque nos amas Nos consagramos A tu servicio Con nuestras familias Seres queridos Trabajos Estudios Problemas Y alegrías Señor de los milagros Porque nos amas Queremos vivir contigo En la vida Para vivir contigo En el cielo Oh María Madre del perpetuo Socorro Presenta esta consagración A tu divino hijo Amén El Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Un feliz y bendecido día para todos Dios los acompaña Dios le pague Padre Euclides Madre Óyeme Mi plegaria es un grito en la noche Madre Mírame En la noche de mi juventud Madre Sálvame Mil peligros acechan mi vida Madre Lléname De esperanza De amor y de fe Madre Guíame En la sombra No encuentro el camino Madre Llévame Y a tu lado Feliz cantaré Madre Tú eres la madre Madre De la juventud Madre Tú eres la madre Madre De la juventud Madre Una flor Una flor Una flor con espinas Es bella Madre Un amor Un amor Que ha empezado a nacer Madre Sonreír Why Tú eres la madre Madre Si